Como de costum, me saludó, me dio un beso, en lo que me iba a dar el beso, yo te diría aquí. Esta vez abrí. Ya pude, ya pude. No, porque hay que sacar tu dedo. Sí, pero ya pude romper. En esto de aquí. Gracias. Mi ñaño. Mi ñaño. Si mi ñaño no apareció, mi ñaño. Y estaba esperando que lleguen para saludar a lo que pudo decir. Ustedes ni siquiera saludan. Vayan a armarme. Es que sigo con esta forma, pero está hablando de esto. Es tan tan. Muchas cosas se dijeron.